Voy a tomar mi café. ¿Vas a tomar tu café ahorita? Ahorita le van a traer su telito, lo vamos a sentar aquí en el sillón. Yo tenía bastante en hacerle el ejercicio. ¿Cómo en cuánto? Un mes. Unos. Mírense. Unos tres meses quizás. Unos tres meses quizás. ¿No va? Sí, ya. Hace falta el ejercicio entonces. Ah, sí. Este le traemos a todos la gorra, porfa. ¿La gorra era la gorra? Porque la tiramos fea. Hoy sí. Ahí está. El ator, porfa. Tiene el abuelo, yo sabía que hay ejercicio también. Ahí ya está por la maca. Ah, por la maca. ¿Ya ha sido falta el ejercicio, abuelo? Sí. Sí. Aquí está el ator. Deja el caite. Deja el caite. Es que piensa que en la maca está. Abuelo. Aquí está el ator. Tome el ator. Un poquito. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. El ator. Lo vamos a poner más joven. Oiga. Lo vamos a poner guapo. Lo vamos a resurar. Es que nosotros queríamos dejar la barba de Santa Claus, pero nos han dicho que la quitemos. Sí. Ajá. Hay como que quiera. Hay una. Bueno, una. Como ellos. La misma mesa. O que ellos. Ajá. Bueno. Entonces. Ahí están los abuelos también ya disfrutando el desayuno. Monse por aquí está también. Sentadita. Y los abuelos terminando de desayunar. Allá estamos. Y hoy les toca baño también. Sí. Por desayuno. Al. Valle. Ahí vamos. Gracias Angelita. Hola. Buenos días. De ahí vamos a hacer fila que yo también tengo que bañar de temprano. Ahí toca. Ahí me toca a mí también. Estuvo bueno el ator abuelo. Félix. Ah, está bueno. Ya no te están. ¿De abuelo felino? No. Está adelante. ¿Quieres los cachos? Un bus grande. No hombre. Ya le pusieron ya los cachos. ¿Ya le pusieron ya los cachos? ¿Ya le pusieron ya los cachos? Siempre. Sí, güey. Bueno, está jugando más. Adelante. Está el abuelito cantando. Ahí está, abuelita. Mela. 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 Cante, pues, cante. Cántale, cante. Está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero voy a aprender. Para anticipar ese mal que me has hecho. Y si ya me tienen en el fuego, el señor, yo sería capaz de matarme por dentro. La aprenderás a matar desde la vela. Aquí le cuesta un poco como es piso rústico. Cuando es cerámica, se cholla un poco más. Ya va a llegar la Navidad. Después de mucho tiempo, la hicimos sacar. Ya teníamos bastante, ¿no? Salir a hacer ejercicio. Yo sí me dan ganas, pero como me gustan malas. Mi agua le dio una vez. Métese aquí, métese aquí. A ver, para acá. Espéreme. Ahí va mal, ahí va mal. Ahí. Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí, déle, déle. ¿Para qué va a pasar? Vamos. Vamos. Casi que casi, poco por poco. Vamos. Y ya está. Por aquí estaba de mar. ¿Y el otro don, cómo se llevó? Ahí, mamá mismo. Lo sacaron ayer, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Que se haya algo que juntaron. Ah, sí, algo. Y como yo le dije, y estábamos luchando. Sí. Yo los ayudo. Sí. Que sea. Claro. ¿Qué tal, abuelita? Ahí viene ya. ¿Viene la abuelita Mela? Ahí viene la abuelita Mela. Viene caminando. Viene caminando. Ajá. Porque le bendiga. Yo que le bendiga. Porque me entró a noche. Sí, hoy sí fui yo la que le entró a noche. Sí. Yo que le bendiga. Va. Cuando le digo que me... A esconderse, se va. Sí. Ajá. A esconderse. Yo tenía más de dos meses no salir. Sí, bastante. Va. Ayer me puse mis caítas. Y estuve caminando en la cama. ¿Arriba de la cama? ¿Eh? Yo, en la orilla de la cama. Ah. Ah. Que le pido, Jesús lindo, que me dé algo de vida. Por eso estoy luchando. ¿Cuántos tenemos hoy? Hoy... ¿Cuántos hay? 18. ¿18? ¿18? Ay, padre. Ya va a ser la... ¿18? Navidad. Sí, acá sí. Ya fue el 17. Hoy, 18. ¿Y es con qué andan caminando? Con el bordón. ¿Un barco, un bordón? Sí. Primeramente, Dios, que algún día le vamos a pagar algo. Sí. ¿Dónde la vas a sentar, güey? Ya, vamos a ver. Ajá. 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 yo digo que ya no voy a aguantar ahorita vas a poner la silla ahorita vas a poner la silla estoy bien débil aquí está la silla ahí están los dos pajaritos juntos ahí está la abuelita Mela ahí está la abuelita Mela a la padre está Valdemar no lo va a saludar no quiere saludar no lo va a saludar no porque me dijeron que se lo van a decir a Santiago que yo estaba llorando por él ¿quién le dijo eso? yo le tengo aprecio porque estamos enfermos pero si Santiago ya no va a venir aquí Santiago ya no va a venir a verla le digo ¿por qué? porque no quiere venir no conoce no conoce no sé no sé como esos quedaron entre el pollo figuero bueno aquí estamos con los abuelitos haciendo ejercicio y pues la abuela Mela ya escucharon no quería salir porque dice que siempre está mal hoy sí no sé no sé no sé no sé no sé no sé no sé